Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa que no queda Amor es hombre, vente amor, amor, amor Y que del pasado es ven, 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 ven Pandoleo, ¿qué dice? Pandoleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así A mi bambolera, a mi bambolera Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Amor es hombre, vente amor A mi bambolera, a mi bambolera, a mi bambolera, a mi bambolera Analizando este leche que me ha tocado en la vida Me va yo macho que mi peliego no es una becada Y en este baño yo viviré Y mi peliego era muy valeo Segundo macho, soy el herrito Que desde el barrio no soy el meguillo son Con la carnava que hay que luchar Para mojir el poder conquistar Amalando, preguntándome bien Un troplito perdido, mi barrio que se quema Todo el hecho, me tira mi presión a condenar Ahí en la cama, que es una gana que solo vio Analizando el rey del cerro Que me ha tocado hasta mi vida Pero hay un macho que a mi perro Ándese, soy la gana que hay que luchar Para mojeras poder conquistar La única guitarra con los ojos son el espírita Amalando, yo viviré en mi perro Yo cuidaré, seguro macho, soy el herrito Que desde el barrio no soy el meguillo son Con la carnava que hay que luchar Para mojeras poder conquistar Mente la mano en el bolsillo Se calla de tu cuñera y te cuida Porque a mi perro que hay que luchar Porque a mi mi perro que trabaja mucho Paso a paso, caminando hoy, paso a paso ¿Qué pasa lo dice? Paso a paso, caminando hoy, paso a paso Otra vez dice Paso a paso, caminando hoy, paso a paso ¿Cómo lo tengo ahí? Paso a paso, caminando hoy, paso a paso Otra vez, como lo dice Paso a paso, caminando hoy, paso a paso Hay la mano, lo creyendo, mis perras, un tropleto perdido Mi barrio, que se crema Caminando hoy, paso a paso ¿Qué tú me querés de que el hielo te lo sufriendo? Tengo la mano, el piso está muy perfecto Paso a paso Paso a paso, caminando hoy, paso a paso Paso a paso, caminando hoy, paso a paso ¿Cómo lo borracho? Paso a paso, caminando hoy, paso a paso 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 Paso a paso, caminando hoy, paso a paso